¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 13. Preguntas y respuestas después del capítulo 12. Esta es una sección de preguntas así que nos la saltaremos. Capítulo 14. Asalto a la clase 1A. Un remolino negro apareció frente a la fuente en la plaza central, expandiéndose lentamente en tamaño. Una mano se endureció desde el remolino, junto con la cabeza de un hombre que tenía una mano sosteniendo y ocultando su rostro, solo exponiendo sus ojos inyectados en sangre. Acurruquense y no se muevan. Gritó a Izawa, haciendo que los estudiantes se agruparan detrás de él y 13. ¿Qué es eso? ¿Es esto parte del entrenamiento? Preguntó Ejiro cuando vio que más y más personas salían del remolino negro. Que nadie se mueva. Esos son villanos. Gritó a Izawa. Sensei. ¿Qué pasa con los sensores de alarma contra intrusos? Momo le preguntó a 13. Por supuesto que tenemos algunos arreglos, pero... 13 no estaba seguro de por qué no fueron alertados de que los villanos irrumpieron en el campus. Mientras los estudiantes miraban a los villanos que salían en tropel por la puerta, Hiroto caminó hacia el balcón y descubrió la situación. Podía ver al tipo emo parado junto al gran monstruo con aspecto de pingüino que tenía el cerebro expuesto. Aizawa agarró a Hiroto y dijo. Atrás, nadie puede acercarse a los villanos, todos deben permanecer juntos hasta que lleguen los refuerzos. No hagan nada precipitado. Vas a dejar que nos quedemos aquí mientras peleas solo? Eso es una locura. Eijiro gritó. Incluso si eliminas todas sus peculiaridades, hay tantas. Tu estilo de batalla es capturar villanos después de borrar sus peculiaridades. Pero hay tantos. Dijo Izuku, pero Aizawa lo interrumpió y se puso las gafas. Un héroe siempre tiene más de un truco bajo la manga. Aizawa dijo, dirigiéndose a 13. Cuento contigo, protege a los niños. Antes de saltar y usar la bufanda alrededor de su cuello como arma, enredando a las personas y aplastándolas a diestra y siniestra. Probablemente debería ir a ayudar a Aizawa, pero luego está el resto de la clase. Ese tipo de niebla negra. ¿Cuál era su nombre otra vez? Él va a teletransportarse a todos a diferentes lugares. Debería tratar de detenerlo primero si lo veo. Hiroto pensó, manteniendo una mirada atenta a su alrededor. Aizawa debería estar bien por ahora de todos modos, solo antes de que llegue Olmigtes cuando comienza a meterse en problemas. En la plaza central, el tipo Emo se quedó parado rascándose el cuello mientras murmuraba. Dios, los héroes profesionales son un fastidio. Si fuéramos una chusma cualquiera, no tendríamos ninguna posibilidad. Tenemos que evacuar. Tenya gritó mientras transportaba de guiar al grupo hacia la salida de emergencia. Me temo que no puedo permitir eso. Una niebla negra apareció de repente frente a todos, impidiéndoles irse cuando Trece puso a los estudiantes detrás de ella. Saludos. Somos la liga de villanos. Puede ser presuntuoso de nuestra parte, pero nos hemos invitado a la casa de los héroes, la escuela secundaria Ua para que Olmigt, el símbolo de la paz, tome su último aliento. Kurohiri comenzó su monólogo, mientras Heroto se acercaba a Todoroki por detrás y le susurraba. Oye, me voy a encargar de este tipo, así que cuida de los demás, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Heroto dijo, sin esperar la respuesta de Todoroki, quien quería decir algo pero no tuvo la oportunidad. Creo que Olmigt debería haber estado aquí. ¿Ha habido algún tipo de cambio? Bueno, eso es Nei. Antes de que pudiera terminar, Heroto pasó junto a Trece y se paró frente al hombre de niebla negra. Ah, esto está tomando demasiado tiempo. Mira, si te rindes ahora mismo, me aseguraré de que no te lastimes demasiado. Dijo Heroto, haciendo que el área afectada se quedara en silencio. Este no es el momento para que seas imprudente. Trece gritó agarrando el brazo de Heroto y trató de tirar de él hacia atrás, pero no pudo porque Heroto se quedó allí, sin moverse ni un poco. Oh, supongo que esa actitud es de esperar de los huevos dorados de Wa. Sin embargo, no tengo tiempo para jugar contigo, se lo dejaré a los demás. Dijo Kurohiri, mientras su niebla comenzaba a extenderse y rodeaba a los estudiantes. Si Hulk pudo hacerlo, entonces yo también puedo, pensó Heroto, grabando los cómics de Marvel que leyó en su vida pasada. Heroto abrió ambas palmas y luego las juntó. Aplaudir luego se descargó una gran cantidad de aire hacia el exterior, alejando la niebla negra de todos mientras el hombre de niebla negra volaba hacia la fuente y se estrellaba contra ella. What? Gritó el chico emo cuando vio su servicio de taxi tirado en el agua, luchando por levantarse. ¿Qué diablos pasó? Fue Olmigo. Kurohiri se levantó lentamente, tropezando un par de veces mientras decía. No. Fue. Uno de los estudiantes. Shigaraki se rascó el cuello aún más rápido, murmurando. ¿Qué demonios? ¿Fuiste envió a volar solo por un niño? ¿Qué tan inútil eres? Arug. Te regreso con Heroto y los demás, trece miró hacia Heroto, y antes de que pudiera decir algo, Heroto la interrumpió. Ustedes quédense aquí, voy a bajar y ayudar a Aizawa Sensei. Nos vemos. Oh, Momo, hazte cargo de mí, eres vicepresidente después de todo. Luego bajó los escalones de un salto hacia la horda de villanos, pero luego le gritó al grupo. Oh, sí. Hay un montón de villanos esparcidos por el área. Cuidado. ¿Qué diablos? ¿A dónde cree que va? Katsuki gritó mientras pasaba junto a los otros estudiantes y saltaba los escalones. Espera. Detente, no dejes el grupo. Gritó trece, pero luego Todoroki también cargó hacia adelante, siguiendo a Katsuki y persiguiendo a Heroto. Ah, niños. Sensei. Y Zuko gritó, diciendo. ¿No debería estar aquí los otros maestros ahora? Creo que alguien debe estar bloqueando todas las comunicaciones con el mundo exterior. Tiene razón. Necesitamos que alguien salga corriendo y obtenga ayuda. Tenya es el más rápido de todos nosotros, por lo que debería regresar corriendo al campus principal y obtener ayuda. Dijo Momo. Trece miró a Tenya y asintió, diciéndole. Deberías salir corriendo y anunciar a los otros maestros, Olmig debería estar de vuelta en el campus principal. En el momento en que le digas, vendrá corriendo en cuestión de segundos, así que bebé y tráenos ayuda. Tenya miró al otro por un momento antes de asentir con la cabeza y salir corriendo. Necesitamos aguantar mientras llegan los refuerzos. Si nos vamos ahora, los villanos también pueden salir del domo y entrar a otras partes del campus. Deberíamos bajar y ayudar a otros. El giro consideran. Tiene razón, Bakugo, Todoroki e Heroto ya están bajando allí para pelear, así que sería correcto que bajáramos y los ayudáramos en todo lo que podamos. Mina instó a trece. Trece miró los rostros de los estudiantes, quienes tenían miradas determinadas en sus rostros y suspiraron. Manténganse cerca de unos de otros y apóyense las frecuencias siempre que puedan. Síganme. Luego condujo al grupo hasta donde estaban Aizawa e Heroto. En la parte inferior, Heroto aterrizó en el suelo junto a Aizawa, quien respiraba con dificultad. ¿Qué están haciendo aquí? Les dije que se quedarán ahí arriba. ¿Qué tipo de héroe sería si me quedara quieto? Heroto dijo, caminando hacia un grupo de villanos que cargaron hacia él. Jaja, mira a este mocoso, se acercó como si nada. Mátalo. Gritó un hombre con un peinado moicano mientras usaba su peculiaridad para afilarse las uñas y lo apuñaló hacia Heroto. Grieta. Aruk. Gritó el hombre, mientras sus dedos estaban doblados y rotos después de chocar con el pecho de Heroto. Levantando su mano, Heroto la cortó en el cuello del hombre, dejándolo inconsciente. Siempre quise probar eso, dijo Heroto. Decirá. Una mujer gritó mientras usaba un látigo para golpear a Heroto. Levantando su brazo, Heroto lo atrapó fácilmente, manteniéndolo completamente inmóvil. La mujer palideció y tartanudeó. Te tú no le pegarías a una chica, ¿verdad? Heroto sonrió y dijo. Soy un defensor de la igualdad de género. Luego movió el látigo hacia atrás, tirando de la mujer. Estirando su brazo, la cabeza de la mujer chocó con su brazo, dejándola inconsciente de un solo golpe mientras caía al suelo. Volviéndose hacia la docena que lo rodeaba, Heroto se hizo crujir los nudillos. Tirando de su puño hacia atrás, Heroto golpeó el aire, enviando una gran onda de choque que los envió a todos volando hacia atrás, chocando contra diferentes edificios y el suelo, deformando el área. El grupo de villanos que luchaban contra Aizaba se detuvo después de ver la exhibición de Heroto, ya que comenzaron a sentirse aprensivos después de presenciar la fuerza del niño calvo frente a ellos. Frente a la mirada de todos, Heroto levantó su puño en guantado rojo que estaba ligeramente ardiendo y dijo. ¿Quién sigue? Capítulo 15. Nomu. Más como, no más. Aruk. Atrápalo. Mata a ese maldito calvo. El hombre con las manos por todo el cuerpo gritó mientras se rascaba el cuello. Tú eres el que está calvo. Y Heroto le gritó, mientras los villanos a su alrededor cargaban hacia adelante. Él no es el único aquí, cabrones. Katsuki gritó desde atrás mientras saltaba y golpeaba a un grupo de personas, provocando una explosión que los derribó. Posteriormente, una ola de hielo avanzó y envolvió a otro grupo de villanos en hielo, congelándolos por completo. ¿Esperabas abrumarnos con solo números? Se preocupan mucho más que eso para detener nuestra clase. Todoroki dijo mientras se paraba junto a Aizawa. Aizawa simplemente negó con la cabeza y dijo. ¿Qué diablos están haciendo, niños? Después de que todo esto termine, tendré que disciplinarlos. Tendrás que castigarme junto con ellos. Trece dijo mientras el resto de la clase la seguía, derribando a más villanos que se interponían en su camino. Aizawa suspiró profundamente y dijo. Genial, cuanto más, mejor. Sin embargo, la comisura de su boca estaba ligeramente levantada. ¡Arg, qué molestas, estas plagas! Pero al menos nos ahorraron el problema de matarlos a todos reuniéndonos. Gritó el hombre, mientras sacaba un walkie-talkie y ordenaba a todos los villanos que se escondían en las diferentes áreas de los domos que reunieran y mataran a los estudiantes en la plaza central. Desde atrás, un remolino negro se formó una vez más, tratando de atrapar a Hiroto con la guardia baja. Hiroto sintió que algo le hacía cosquillas en el cuello, así que estiró la cabeza hacia atrás solo para que chocara con el pecho de alguien, enviándolo de espaldas al hombre que lo rascaba. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Hiroto murmuró, frotándose la nuca. ¿Qué? ¿Cómo haces para que un niño te siga dando patadas en el culo? El hombre le gritó a la figura que acababa de chocar contra él, obligándolo a esquivarlo. Él es... mucho más poderoso de lo que había pensado. Incluso fue capaz de dispersar mi niebla. Kurohiri gimió, agarrándose el pecho mientras sentía como si una bola de demolición se hubiera estrellado contra él. Vaya. Tu cabeza es asombrosa. Gritó Mina, después de ver cómo Hiroto simplemente le dio un cabezazo a Kurohiri. Jaja, eso fue increíble. Déjame hacer eso también. Gritó Eiichiro, mientras usaba su habilidad de aguante en la cabeza y le dio un cabezazo a un hombre, provocó que colapsara en el suelo con una gran conmoción cerebral. Tsk, es solo un cabezazo, se quejó Katsuki en voz baja, haciendo estallar a dos villanos que se acercaban por detrás de él. Fuera de la vista, Todoroki tenía una expresión pensativa mientras se tocaba la cabeza por un momento. Cuidado. Gritó Izuku, mientras tres personas saltaban hacia Uraraka. Izuku dobló su dedo índice y lo movió hacia adelante, lo que utilizó que se rompiera pero también envió una poderosa onda de choque que los empujó. Hiroto vio esto y murmuró, yo también debería intentarlo. Todoroki, que lo escuchó, lo miró con curiosidad y vio que Hiroto hizo lo mismo que Izuku, tirando de su dedo hacia atrás y enviando una onda de choque aún más poderosa que eso. Arrk. Cinco personas diferentes fueron expulsadas y desaparecieron en la distancia. La única diferencia esta vez fue que Hiroto todavía tenía su dedo intacto. No, 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 no. Esto no va según lo planeado. Primero, Olmig ni siquiera está aquí, y ahora ustedes ni siquiera pueden derrotar a un montón de malditos niños. Arrk. ¿Qué demonios son ustedes incluso están haciendo? Shigaraki gritó, rascándose el cuello cada vez más. Luego, Aizaba cargó contra Shigaraki, quien hizo lo mismo y cargó hacia adelante mientras comenzaba a contar en silencio para sí mismo. Mientras los dos peleaban, docenas de villanos de repente comenzaron a pulular hacia su posición. Deben ser de las otras áreas. Hiroto pensó, antes de clavar ambas manos en el suelo. Serie normal, mesa pequeña flip. Hiroto luego levantó todo el suelo debajo de los villanos, volteándolos y atrapándolos bajo los escombros. De repente, dejé escapar un grito ahogado al pensar en algo. ¿Tengo que pagar por los daños? Hiroto murmuró para sí mismo. Espera, me estoy olvidando de algo. Hiroto pensó mientras se giraba para mirar a su alrededor con una expresión pensativa. Luego vio a la gran bestia con aspecto de pingüino acercándose a Aizaba. Oh, sí, él. Hiroto luego se abalanzó y agarró a Aizaba fuera del camino, justo antes de que la bestia lo agarrara. Arre, gracias, dijo Aizaba mientras agarraba su codo que parecía como si se estuviera desmoronando. Hiroto asintió y se volvió hacia el hombre de cabello blanco con las manos sobre su cuerpo y dijo, Oye, Antiman, probablemente deberías rendirte pacíficamente antes de que esto se intensifique. Si no lo haces, por mí está bien. Pero no lo hará. Ser tan bonito para ti. Antiman. Te estás burlando de mí. Parece que tendremos que cambiar todo. Aunque Nomu fue diseñado para matar a Olmig, tendrás que actuar como un juguete y un objetivo de prueba. Nomu, atrápalo, rómpelo. En pedazos. Gritó el hombre, mientras Nomu cargaba hacia adelante y golpeaba con sus dos puños el hombro de Hiroto. Cuidado. Aizaba y los demás gritaron, pero ya era demasiado tarde, ya que el polvo y los escombros se levantaron y bloquearon su vista. Hiroto. Mina y los demás gritaron. Izuku se quedó allí, congelado por el miedo al pensar que acababa de ver cómo mataron a Hiroto. Sabes. De repente, la voz de Hiroto interrumpió a todos, sacándolos de su estado de estupefacción, incluso los villanos se giraron hacia él. Cuando el polvo se asentó, vio a Hiroto, bueno, lo que quedó de él cuando su cabeza sobresalía del suelo. En realidad es un poco cálido. Y cómodo, dijo Hiroto. ¿Qué? ¿Por qué no está muerto? Nomu, golpéalo hasta convertirlo en pulpa. Shigaraki probablemente cuando Nomu levantó su puño cuando estaba a punto de golpear la cabeza de Hiroto. No en mi reloj. Una voz fuerte los interrumpió, cuando una gran figura musculosa atravesó la puerta y se estrelló contra el Nomu, enviándolo por los aires. Todo podría. Los estudiantes vitorearon, mientras que los villanos parecían asustados. Todo podría. Shigaraki gritó con odio. Joven Moriyama, ¿estás herido? Olmig preguntó mientras revisaba a Hiroto, que estaba enterrado hasta el cuello en el suelo. Oh, estoy bien, dijo Hiroto mientras salía del suelo, completamente ileso. Shigaraki se quedó allí, completamente inmóvil mientras murmuraba. ¿De qué diablos está hecho este niño? ¿Recibió un golpe directo de Nomu y todavía está completamente bien? El Nomu luego cargó hacia Olmigd una vez más. Rompe Carolina. Olmigd gritó, dio un salto mortal y cortó ambos manos en forma de X. El resultado, sin embargo, fue que Nomu todavía estaba completamente bien, lo que debido a que Olmigd abriera los ojos. Nomu luego golpeó hacia adelante, provocando que Olmigd lo bloquea con sus brazos, pero fue empujado hacia atrás, dejando dos largos rastros en el suelo. Lo siento, Olmigd, pero esta vez les robaré el protagonismo. Nada personal. La voz de Hiroto interrumpió su batalla. Sabes, esto podría ser divertido. No tendré que contenerme ya que no eres un humano. Hiroto dijo de repente cuando apareció detrás de Nomu y le dio un pumetazo en la espalda. Auge el pecho de Nomu explotó hacia afuera y la sangre salpicó el suelo. What? Shigaraki gritó. ¿Cómo puede un niño como tú hacerle tanto daño a Nomu? Fue diseñado para matar a Olmigd, incluso tiene una capacidad de absorción de impactos. Aruk. Molesto. Pero eso no será suficiente. Él puede regenerarse en un instante. Amigo, ¿puedes llamar un momento? Dijo Hiroto, mientras Nomu le devolvía el puño a Hiroto. Hiroto simplemente esquivó los puños extremadamente rápido y golpeó su brazo extendido, desgarrándolo instantáneamente. Olmigd se quedó allí, completamente aturdido junto con todos los demás. Incluso Olmigd no pudo hacerle tanto daño, mientras que Hiroto solo necesita un golpe para hacerle un agujero. Pero, pensó Mamu para sí mismo, volteándose para mirar a Olmigd y vio algunas heridas en su brazo. El cuerpo del Nomu comenzó a regenerarse nuevamente, mientras pateaba hacia Hiroto. Hiroto, a su vez, levantó su brazo derecho para bloquear, haciendo que la pierna del Nomu se doblara y partiera por la mitad. Esto es solo. Kaminari murmuró mientras no podía creer lo que veía frente a él. Veamos si puedes regenerarte a partir de esto, dijo Hiroto. Serie normal. Golpes normales consecutivos Hiroto lanzó una andanada de golpes rápidos con una sola mano con su mano derecha. Nadie pudo hacer un seguimiento de sus golpes, ya que se movieron a una velocidad extremadamente rápida, convirtiéndose en una mancha roja de su guante. Hiroto luego se detuvo, lo que sucedió que el Nomu explotara instantáneamente en un gran charco de sangre y órganos, dispersándose por todas partes. Boom Boom como si se hubiera retrasado, el suelo alrededor de Hiroto también explotó en escombros, lanzándose hacia los otros villanos persistentes y dejándolos fuera de combate. Reaccionando a esto, Kurohiri corrió rápidamente hacia el aturdido Shigaraki para sacarlos. Oh, no, no lo harás, dijo Hiroto, recogiendo una piedra y arrojándosela. Usando su peculiaridad, Kurohiri convocó rápidamente un remolino negro para teletransportar la roca y agarró a Shigaraki antes de escapar. Jun, bueno, no importa si se escapan. Ya que volverán a aparecer. En ese momento. Pensó Hiroto para sí mismo. Todo el mundo se volvió hacia Hiroto, que estaba de pie agitando el puño con una leve sonrisa. HL. Terrotó a ese monstruo. En solo unos segundos. Dijo Ejiro con la boca abierta. No solo él, todos los demás estaban tan estupefactos como él. Ohlmig solo podía mirar a Hiroto mientras esperaba. Esos golpes. Ni siquiera yo pude seguir su velocidad. Si yo estaba en el lado receptor. Me alegro de que tengamos a alguien como él de nuestro lado. Hiroto luego se volvió hacia Ohlmig y dijo. Me ocuparé de los villanos restantes, puedes estar tranquilo. Ohlmig captó la indirecta de sus palabras. Descansa un poco, no debes esforzarte. Por supuesto, la realidad fue que Ohlmig malinterpretó sus palabras. Cuento contigo entonces, déjame manejar la situación aquí. Dijo Ohlmig, antes de correr y noquear al resto de los villanos que no querían rendirse. Te tan genial. ¿Qué diablos fue ese ataque? Gritó Kaminari, haciendo que los estudiantes salieran de su estupor. Es tan fuerte que da un poco de miedo. ¿Quién diría que podría derrotar a ese Nomu tan fácilmente? Dijo Jiro. Sí, en realidad es bastante sorprendente, agregó Agakure. No debería dar miedo, debería ser increíble. Mina dijo. Creo que lo escuché decir cuál era ese ataque, golpes normales consecutivos. Qué increíble. Tal vez también debería comenzar a nombrar mis ataques. Estás fangirleando bastante ahí, dijo Jiro con una leve sonrisa, lo que ocurrió que Mina se rascara la cabeza cuando un rubor muy imperceptible apareció en su rostro. ¿Qué demonios fue eso? Katsuki gruñó enojado para sí mismo, mientras Todoroki estaba perdido en sus pensamientos, mirando dónde estaban los restos del Nomu. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!